Bueno gente, bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy estamos otra vez con Microsoft Flight Simulator Hoy vamos a continuar con el recorrido sin ayuda, hoy toca de Ushuaia, que estaba mirando acá arriba y acá en arriba no hay que ver Pero acá dice Aeroclub Ushuaia al aeropuerto de Yendagaya, perdón, perdón, perdón Correjo nuevamente, aeropuerto de Yendagaya, que ya queda en Chile, creo que es en Chile Pero bueno, es un aeropuerto remoto, como lo ven ahí, es un aeropuerto que está entre montañas y al lado de un río Es un vuelito cortito, es un vuelito de 9 minutos, así que vamos a ver que tal nos va en este vuelo Así que una vez adentro, espera, antes de que te vayas y que yo me vaya adentro del simulador Sabes que puedes dejar tu like si te gusta el video y también te puedes suscribir, que eso me ayuda un montón Y no a vos no te cuesta nada Y ahora sí, agradeciéndote por suscribirte y darle like, ahora sí pasamos adentro del simulador Bueno gente, ya estamos nuevamente en el simulador Ya estamos en nuestro precioso avión, ya estamos en Ushuaia Como pueden ver ya estamos en la cabecera del otro lado, del A34 del Aeroclub Ushuaia Por atrás tenemos el aeropuerto que se ve, oh, espera un poquito, ahí, ahí se ve la terminal del Aeropuerto Internacional de Ushuaia Y bueno, acá tenemos un par de montañitas y bueno, ya saben que para nuestro recorrido tenemos que venirnos Bueno, según como estamos mirando en el mapa de Calabada al Norte, tenemos que venir por izquierda Es un, como estamos mirando nosotros, ¿no? Por izquierda Y ya la segunda entrada de agua, porque esto es Bahía La Pataya Que es un parque nacional argentino, muy lindo, así que si tienen la posibilidad de ir, vayan, se los recomiendo Bueno, sería pasar esta entrada de la Bahía La Pataya Y después entraríamos a la segunda entrada que ya sería que pertenece a Chile Bueno, creo que nada más que decir, seteo el piloto automático Para que sea más cómodo el vuelo y pueda hacer las preciosas tomas que les traigo en todos los videos De este recorrido sin ayuda Y volvemos para el despegue Bueno gente, ya está seteado el piloto automático Como vamos a ir a nivel, o sea, sobre el agua No va a haber montaña que no moleste, así que simplemente sete 2.500 pies Que es una altitud bastante estándar para este vuelo Creo yo, no sé, me estoy tirando cualquier cosa ahora Pero bueno, no pasa nada Y dejé ahí, puse 240 Y bueno, después a medida del vuelo iré corrigiendo, ¿no? Según por donde vayamos yendo Bueno, creo que nada más que decir Creo que ya tenemos todos El parking, ahí está afuera Ya tenemos un punto de flap Y bueno, creo que ya está, ya estamos listos para el despegue, ¿no? Así que nada, concentración y el despegue Estamos en el aire Corrigimos un poco Para mantener rumbo de pista Levantamos el flap Vamos tomando altitud Ahora vamos a hacer un poco las vistas externas Esperen que bajó un poquito el volumen, perdón, perdón Creo que está muy fuerte Ahí creo que está bien Tenemos un poquito de vistas externas Atratemos el aeropuerto de Ushuaia Para atrás tenemos el aeropuerto de Ushuaia Muy lindo todo Está la ciudad de Ushuaia Tenemos los cruceros Bueno, ahora sí, vamos por izquierda Así no entorpecemos el tráfico del aeropuerto No tan escarpado Vamos a hacer un miraje un poco más suave Total, no hay apuro Reducimos un poco de potencia Mantenemos Más o menos esta dirección Vamos a intentar bajar un poco la nariz del avión Para que no vaya subiendo tanto Así no perdemos tanta velocidad Aunque es un vuelo cortito Esperen que voy a subir un poquito más el volumen Bueno, ahí creo que estaría normal Bueno, ya estamos Ya estamos en el aire Ahora simplemente resta llegar Voy a dar un repasito así rápido Para que vean Como es la ciudad de Ushuaia Si no pueden ver Por acá se va la vía de la pataía Ahí tenemos el aeroclub Y acá tenemos el aeropuerto Bueno, no me carga bien Pero bueno, ahí está el aeropuerto Y ahora ya está el aeropuerto Lo estamos dejando atrás Linda vistas Pero bueno Ahora sí Ya estamos Eh, ¿por qué? Hello Wow Bueno Creo que ya estamos Ya nos pasamos altitud creo, ¿no? Si, mirando afuera ya nos pasamos Así que nada gente Piloto automático Un par de tomas Y volvemos Para el aterrizaje Un par de tomas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!